Sí, realmente estamos muy contentos por lo realizado, ¿verdad? Se hizo esperar el anhelado inicio del campeonato de la Liga Encarnacena en una inauguración que estamos preparando, ¿verdad? Y se van dando las cosas, ¿verdad? Lo contento que nos pone es que los niños que están viniendo, ¿verdad? Tenemos ya más de 150 niños que van a estar en la cancha jugando en la Liga Encarnacena de fútbol, ¿verdad? Acompañando a cada equipo con sus banderas, sus robos, y eso nos pone contentos realmente. Y bueno, ojalá que este año, señor, Dios mío, bendiga este campeonato y que sea uno de los mejores de año. Bueno, el primero de marzo que se prepara con jugadores en la casa y también algunos refuerzos, ¿verdad? Sí, sí, nos preparamos con jugadores en la casa y trajimos realmente cuatro refuerzos que para nosotros creemos que es suficiente y ojalá se complemente, creemos, sí, porque en las prácticas y en los amistosos que hicimos, ¿verdad? se complementaron bastante bien y creemos que este año vamos a dar pelea, como siempre. Sí, realmente hoy arranca nuestro campeonato oficial del 2019. El clima no nos ayudó el día jueves. Yo creo que fue la decisión más sabia posible. Hoy se está anotando que va a ser una fiesta y lo que más contento nos pone se nota que hace una fiesta de los chicos, ¿verdad? Los chicos se merecen, los chicos deben ser protagonistas desde hoy, no recién mañana, ¿verdad? Así es que nos pone muy contento, va a haber muchos chicos en la cancha, acompaña a la familia, mamá, papá, abuelo, tío, y yo creo que eso realmente nos enorgullece porque el objetivo, por sobre todas las cosas, es justamente la de contribuir como Lía Encarnaciona de Fútbol, los 11 clubes de la Lía Encarnaciona de Fútbol, en la formación integral de los chicos. Bueno, es un campeonato que tiene un formato de dos series, ¿eh? Sí, son realmente hoy la UFI nos pide, tiene que ser por etapa, tiene una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Son realmente primeramente dos series de seis equipos de los cuales van a clasificar cuatro de cada equipo, quedando ocho equipos. Nuevamente, allí va a ser la segunda etapa, lo importante yo creo que va a ser muy competitivo este año. Arranca hoy, ¿cuándo estaría terminando? Y va a depender mucho ya de eso, depende muchas veces de la inclemencia del tiempo, suspensión, hay otros eventos también que muchas veces tienen relación de prioridades cuando se refiere a competencias organizadas por la UFI, pero estimamos que en junio, finales, junio o principio de julio ya estarían finalizados. Sí, es un enorme honor para la familia, ¿verdad? Él en su trajinar por esta vida siempre nos estuvo acostumbrados a reconocimiento, porque siempre tuvo una conducta intachable, en todos los aspectos de su vida. Y este reconocimiento en vida, yo sé que él hubiese disfrutado muchísimo si es que estaba en su conciencia real, ¿verdad? Pero nosotros como familia estamos muy contentos, muy orgullosos de recibir este reconocimiento en su nombre.